Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el finlandés Valtteri Bottas porque Valtteri Bottas va a seguir con el equipo Mercedes finalmente hasta el año 2021 es decir, el próximo año y bueno, Toto Wolf, el jefe de la escudería alemana prefiere apostar por un contrato que sea de corto plazo y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, por fin uno de los equipos que aún tenía sus dos asientos vacantes de cara a la siguiente temporada ya confirmado uno de ellos como sabemos, el fabricante alemán Mercedes anunció que el finlandés Valtteri Bottas va a continuar junto al conjunto alemán hasta finales del próximo año 2021 y este será y será y sería el próximo su quinto año de la unión entre el entre la unión de la formación germana desde la temporada 1017 bueno, bueno, esto es lo que, bueno, cuando se anunció su renovación esto es lo que el corredor finés ha dicho bueno, estoy muy feliz de quedarme en Mercedes hasta 2021 y aprovechar el éxito que ya disfrutamos juntos gracias a todo el equipo y a la familia Mercedes en general por su continuo apoyo y su confianza en mí estoy muy orgulloso de poder representar a este gran equipo de nuevo el próximo año bueno, como sabemos, el del conjunto germano confía en seguir mejorándose a sí mismo y bueno, esto es lo que dice los últimos años se han centrado en la mejora continua trabajando en todos los aspectos de mi desempeño estoy seguro de que hoy al mejor nivel de mi carrera pero siempre puedo mejorar Mercedes adopta la misma filosofía, siempre quieren mejorar y siempre tienen más hambre bueno, y por último el competidor Bottas volvió a explicar que su objetivo es ser campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, esto también es lo que dice desde que me enamoré de este deporte cuando era niño mi sueño ha sido convertirme algún día en campeón del mundo estoy en la lucha por el título este año y quedarme en Mercedes me pone la mejor posición para la próxima temporada bueno, y bueno, y como sabemos la marca automovilística Mercedes sigue apostando por la continuidad y bueno, esto es lo que dice por su parte el jefe de la filial de Fórmula 1 de la compañía automovilística alemana Toto Wolf que se mostró muy feliz bueno, estamos muy emocionados de que Valtteri se quede al menos una temporada más este año estamos viendo al Bottas más fuerte que hemos visto en términos de su desempeño en la pista pero también física y mentalmente juega un papel muy importante en el rendimiento general de nuestro equipo bueno, y la continuidad es clave en el conjunto alemán ahora mismo, bueno, y esto es lo que dice estoy seguro de que tenemos la pareja piloto más fuerte a la parrilla la renovación de Valtteri es un primer paso importante para retener esta fuerza en el futuro Valtteri es un tipo sencillo y trabajador que tiene una buena relación con todo el equipo incluido su compañero equipo, estoy deseando verlo seguir subiendo el listón junto con nosotros este año en 2021 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao